El Gobierno andaluz junto con la Fundación San Pablo CEU, Atlantic, Cooper y Cepsa han debatido sobre innovación educativa y empleabilidad en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía donde la formación profesional ha sido la protagonista. De hecho, la consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo ha destacado el esfuerzo sobrehumano que se hace en la oferta de plazas de FP y su poder para combatir el abandono escolar. Hemos salido este año con una oferta de 166.000 plazas de formación profesional. Eso no hay ninguna comunidad autónoma que lo tenga. O sea, es una barbaridad, sin duda. Para frenar el abandono lo que hay es que dar alternativas, entusiasmar para que se queden en la cadena educativa. Por lo tanto, también nos ha ayudado la política de formación profesional, sin duda. En el debate han coincidido en la necesidad de acelerar la colaboración entre administración y empresa para poder atender las necesidades de mano de obra especializada que va a demandar Andalucía en un corto y medio plazo. Estamos, de alguna manera, construyendo personas con un talento determinado que después resulta que no es el que encaja perfectamente. Con lo cual, lo que tenemos encima de la mesa es una realidad como para que nos pongamos las pilas volando. Y en ese sentido, para nosotros, todo el nuevo marco normativo de la formación profesional, la ley y el proyecto real de crédito, que esperemos que aterrice y tal, vamos a verlo, pues más allá de que tiene sus cosas, pues es una oportunidad más. Desde las empresas se ha puesto el foco en cómo retener el talento, donde Atlantic Cooper ha fijado el reto del tejido productivo en anticiparse y ofrecer los alicientes para que se queden. Al igual que pedimos que la formación profesional tenga cintura y se vaya adaptando a nuestras necesidades, a tener nosotros también cintura y adaptándonos a cómo va cambiando el mercado y la percepción que tienen también las personas respecto al trabajo y cómo se relacionan en él. Mientras que Cepsa ha puesto como obligación el formar a los trabajadores para mantener la empleabilidad. Hay que perder el miedo a formar a toda tu plantilla y qué parte de esa plantilla puede irse fuera de tu propia organización. No pasa nada, no pasa nada. Eso también es empleabilidad y eso las compañías lo tienen que asumir.